yo tengo que decir algo aquí hoy es bien importante hay chef y hay chef hay chef y hay chef y para algo rato primero que nada que quiero quiero hablarte contigo esto que es bien importante de este gracias a dios el día de hoy este señor que está aquí lo llamaron a las 4 de la mañana su asistente de cocina que no podía venir porque tenía a su marido en el hospital él no llamó a nadie no llamó a cheo no llamó maría no me llamo a mí él simplemente llegó aquí tempranito seis seis y media se comendó a dios y miren el resultado solito solito hasta apenas son las 8 y 25 y el solito hizo todo esto ok no está sólo lo que está aquí ok porque no es no se trata de sólo de esto es que en la cocina y hay un catering preparado para las 11 de la mañana ok hay uno para un arroz con dulce picadera hay también un catering para las dos y media ambos ya están hechos y no tan sólo eso sino que comida como para alrededor de mil personas que ven en el día de hoy y me lo comentaron el martes pero comentaron el martes o sea hay che y hay que claro que lo hay ok porque no todo el chef o sea este hombre viene de un restaurante platea en este hombre viene de un restaurante de cinco estrellas que existían por trigo que ya no existe ahora mismo y simplemente era platicar y platicar aquí no esto es completamente distinto mi amigo dejaron saca la baila el caballo el caballo y este hombre lo sacamos del plateo para mera para comida en masa aquí tenemos el pavito asado miren esta bichuelita de diverser saca la bailar de diverser saca la bailar arrocito blanco arrocito con gandules y no tan sólo eso o sea que un sábado especial porque ese sábado generalmente nosotros tenemos gandinga cuajitos hoy tenemos gandinga cuajitos carne frita hoy hay un bros pero espectacular ah bueno yo no sé porque yo como que no llegaron pero pero yo me salto tranquilo será por el precio pero mira tú sabes lo que hay no pero yo no creo yo creo que deben de estar llegando por ahí quien sabe aquí tengo que rica se les hagan liga se ve que estilla que se lo pidieron para hoy no es que yo lo quise hacer no esto lo pidieron y obviamente como lo piden pues nosotros lo hacemos y sacamos un poquito para acá y un poquito para allá esto es un mamposteado de habichuelas blancas cuando vamos a hacer un mamposteado de galbanzo este de galbanzo vamos a hacer el miércoles el miércoles diseño mamposteado de galbanzo por aquí viene a entregarme el papel de h tenemos también un cuajito hervido que diga hace garantizado el cuadrito del vídeo lo tenemos por aquí además de 16 dos saca la bailar tenemos por aquí la bolsilla sin sangre la longaniza de pollo que se ahumó tenemos también o sea se ahumó el cristal tenemos también una bolsilla que chile que envicia la yuca de excel con las aceituras de caldito a maria saca la bailar que espectáculo los amarillos desde el día las patatas que ahora mismo están como quien dice como el pollito a las patatas más caras del mundo 140 dólares el quintal de batata saca la bailar pero aquí las tenemos para ti en vez de comprar el quince saco compramos 7 8 se acabaron se acabaron pasteles pasteles de blanquita dinero y no de purgencio y la malanga que está aquí y además de los catering que tenemos para el día de hoy tenemos también café tenemos desayuno vamos a empezar a hacer crema en la semana que viene para el café así que ya no sé si el martes miércoles vas a poder pedir también empezando poquito a poquito 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 con los desayunos pero se la ordenan tempranito mira la voy a buscar hasta ahora si está buscando trabajo y quiere pertenecer a nuestro equipo de trabajo arranque que tenemos un aguacate para ti no lechore a los amigos aroba gmail envía tu resumen y forma parte de nuestro equipo ok se la envidia de todos así que arranca para acá por evidente lo voy a dejar aquí con el guachis pero no lo voy a enseñar no lo voy a enseñar así que nada despídete que se se me olvidó www lechon2go.com lechonero a los amigos tu boca en list para que no haga fila así que él no se acaba de bajar todavía así que los dejo parece que lo llamaron para una misión especial los quiero mi gente bye